El Garfield Observatory es un observatorio abierto al público y es gratis para entrar. Es un icono de la ciudad de Los Ángeles, un líder nacional en astronomía pública, un lugar de reunión cívica amado y una de las atracciones más populares del sur de California. Está localizado a un lado de la montaña Hollywood en el parque de Griffith. Está a 1,134 pies sobre el nivel del mar y es visible desde muchas partes de la cuenca de Los Ángeles. Griffith Jenkins Griffith fue un industrial y filantropo galés estadounidense. Después de amasar una fortuna significativa de un sindicato minero en la década de 1880, Griffith donó 3,015 acres a la ciudad de Los Ángeles donde se encuentra hoy el observatorio. Su objetivo era hacer que la astronomía fuera accesible por el público, a diferencia de la idea predominante de que los observatorios deberían estar ubicados en timas remotas de las montañas y restringidos a los científicos. La construcción comenzó el 20 de junio de 1933 utilizando un diseño desarrollado por el arquitecto John C. Austin basado en poquetos preliminarios de Russell W. Porter. Cuando el observatorio completó la construcción en 1935, se abrió al público y tuvo más de 13,000 visitantes durante sus primeros cinco días de funcionamiento. El edificio combina influencias griegos y Bell Arts y el exterior está adornado con el patrón clave griego. Durante la Segunda Guerra Mundial, el planetario fue utilizado para entrenar a pilotos en navegación celestial. El planetario fue utilizado de nuevo para este propósito en la década de 1960 para entrenar a los astronautas del programa Apolo para las primeras misiones lunares. El observatorio cerró en 2002 para su renovación y una importante ampliación del espacio exhibiente. Se reabrió el público el 3 de noviembre de 2006 conservando su exterior Art Deco. Fue una renovación de 93 millones que fue pagada en gran parte por una emisión de bonos públicos que restauró el edificio, así como reemplazó a la cúpula del planetario envejecido. El edificio se amplió bajo tierra con exposiciones completamente nuevas, una cafetería, una tienda de regalos y el nuevo Leonard Nimoy Event Horizon Theater. La primera exposición que se encontraron en 1935 fue el péndulo de Foucault que fue diseñado para demostrar la rotación de la Tierra. Las exhibiciones también incluyeron un telescopio de 12 pulgadas en la cúpula oeste y un modelo de relieve de 38 pies de la región polar norte de la Luna. El observatorio se divide en 6 secciones, el Salón Wilder del Ojo, el Amazon Hall of the Sky, la Rotonda Central de la Fundación W.M. Keck, la Conexión Cósmica, el Salón de Profundidades, Gunther del Espacio y el Borde del Astillo Espacial. El Wilder Hall of the Eye se centra en herramientas astronómicas como telescopios y como evolucionaron con el tiempo para que las personas puedan ver más hacia el espacio. Ahí se puede encontrar una bobina Tesla y una cámara oscura que utiliza espejos y lentes para enfocar la luz en una superficie plana. El Amazon Hall of the Sky se centra en objetos que normalmente se encuentran en el cielo como el sol y la luna. La pieza central de esta sección es un gran telescopio solar que proyecta imágenes del sol politizando espejos llamados coal stats. La Rotonda Central de la Fundación W.M. Keck cuenta con varios murales de Hugo Ballin en el techo y las paredes superiores restauradas desde 1934, un péndulo de Foucault que demuestra la rotación de la tierra y una pequeña exposición dedicada a Griffiths. Cosmic Connection es un pasillo de 150 pies de largo que conecta el edificio principal y las áreas de exposición subterráneas que representa la historia del universo y dramatiza la cantidad de tiempo que ha pasado desde el Big Bang hasta la actualidad. El Gunther Depths of Space Hall está dominado por The Big Picture y modelos a escala del Sistema Solar que está representado por el diámetro del Leonard Nimoy Event Horizon Theater. El borde del altío espacial se centra más en temas relacionados con la astronomía que involucran cuerpos celestes mucho más cercanos a la Tierra. El observatorio ha aparecido en muchas películas, pero la película Rebel Without a Cause ayudó a convertirla en un emblema internacional de Los Ángeles. Un busto de James Dean que protagonizó fue colocado en el lado oeste del terreno. El observatorio también se puede encontrar en varias otras películas como La La Land, Charlie's Angels y Terminator. Pero tú eres un ágeo. No, simplemente no entiendo. No entiendo las órdenes de una bolsa de la bolsa. Yo trabajo para mí mismo. Bueno, tu tiendes mal. Ah, el ángel de la caída de la caída. Tengo que admitir que la tres de vosotros me da un pequeño trinco de nostalgia para los tiempos. Pero en ese momento era un poco diferente. El día de la mañana. No hay limpieza, ¿no? No hay limpieza, ¿no? Creo que este hombre es un poco más corto de seis de la caída. Los tiempos, dame los a mí, ahora. No necesitarás ningún tiempos. Estuve esperando por ti. La poorestía me da un pequeño trinco. Mmm, desprestépertar a mí, ahora me das sin credido.